El presidente de la República de Suinam, también el presidente pro-témpora de la UNASUR de Sibutirsi. Participan entonces y recibirá la secretaría. La integración en Sudamérica. ¿Jura usted, lealidad a la paz y la Unión Sudamericana? Sí, juro. ¿Jura usted, lealidad al Tratado Constitutivo de UNASUR? Sí, juro. Firma del Acta de Posesión. Firman entonces esta acta en la actividad que se realiza en el Palacio de Miraflores. Este traspaso de mando lo recibe entonces Ernesto Sanper por parte del presidente de la República de Suinam, de Sibutirsi. Recordemos entonces parte de esta firma que se está realizando el día de hoy. Recibe también el presidente de la República, Nicolás San Maduro. Está acta en sus manos. Donde realizan esta firma de traspaso de la Secretaría General de la UNASUR. Recordemos entonces parte de la trayectoria de Ernesto Sanper. Gracias.